Esa perra no fue fiel, ey Yo nunca me compliqué, ey Dios maldito, dime a men, ey Quieren bajar de a mi gang, ey Pero todo sigue bien, ey Yo se cambia de piel, ey Curro honesto cada mes, ey Por la boca muere el pez, ey Sigo fumándome un par de blondes Una roca, coca y un licor Perdí más de un tren por verte a vos Mis ojos más duros que Detroit No me pierdo con el tiempo Tú quieres quitar todo esto que yo tengo Noche de dolor matando mi sufrimiento Me quieres quitar, es por eso que nunca duermo Drox Todos mis días siempre son de drox Estoy perdiéndome entre las drox Sigo quemando veneno Rolando papeles pa' evadir el sufrimiento Rol y rulo en la ciudad Yo no me pierdo, me sigo sacando el mal Mi frecuencia sé que no la captarás Tengo todo pero quiero mucho más Ey, voy forjando mi futuro Quieren tirarme pero todos están nulos Búscame que como yo ya no hay ninguno Tú venderías a tu bando y no lo dudo No le importa si ando roto, ando de Nike Me perdí mucho y ya no me vas a encontrar Estoy loco, yo cargo solo con mi cruz Estoy loco, yo solo cargo con mi cruz Tú llamando y sabes que voy a full, full shorty Me perdí en tu boca y en tus ojos shorty No caigo en tu juego de diablita shorty Aunque me besis siempre me pides la droga shorty Sigo fumándome un par de blondes Una roca, coca y un licor Perdí más de un tren por verte a vos Mis ojos más duros que Detroit Ey, no me pierdo con el tiempo Tú quieres quitar todo esto que ya tengo Noches de dolor matando mi sufrimiento Me quieren quitar, es por eso que nunca duermo Drogs Todos mis días siempre son de drugs Estoy perdiéndome entre las drugs Sigo quemando veneno Rolando papeles pa' evadir el sufrimiento Drogs Todos mis días siempre son de drugs Estoy perdiéndome entre las drugs Sigo quemando veneno Rolando papeles pa' evadir el sufrimiento Sonido Enisto Cap Chad tengo que despoir el sufrimiento